Hola, mi nombre es Sergio Silva Díaz. Yo soy una de las personas que estuve contagiado con el coronavirus. Nos mandaron a la casa a hacer cuarentena, sin salir en ningún momento de la casa, estar todo ahí en la casita nomás haciendo. Fueron momentos igual difíciles. Fueron momentos fuertes, muy fuertes. Pero yo siempre le digo a la gente, los que me conversan, yo le digo que al virus no le tengan miedo, le tengan respeto. Eran síntomas como de un simple resfriado. Gracias a Dios, sin saber que está infectado, gracias a Dios no infecté a nadie más porque yo estaba, nosotros con mi familia ya estábamos haciendo, ya estábamos haciendo cuarentena de cuidado. Cuando supimos que teníamos el virus, nosotros nos fuimos como al hoyo así, todo en mi casa, mi ubicación. Yo me sentía el hecho de que yo fui el que traje la enfermedad de mi casa, yo me sentía culpable. Mi señora, mi hija, nunca me lo reprocharon, siempre me apoyaron. Y ya, pues nos avisaron nosotros que estábamos con el virus y ahí empezó nuestra pesadilla, podríamos decir, como lo dije yo en una escritura que dice que yo tomé un tren, que entró un túnel y que no salía nunca así, se sentía. A nosotros lo que nos afectó mucho, lo psicológico. Y fueron muchos días que estuvimos como solos, no abandonados, porque igual yo, como usted, toda la gente, la gente no podía llegar a mi casa. Yo no podía recibir a nadie, nadie podía venir a verme. Y ahí tú te sientes solo y te empiezas a cuestionar y a psicosearte. A psicosearte que un día, el otro día va a comar y parecer sin respirar y que te van a ir al hospital. Pero no, eso es como lo psicológico y eso es lo que te afecta. Porque no, hay que pensar en eso. Hay que pensar que te vaya a recuperar y como nosotros, yo me siento un héroe ahora, yo me siento, no sé, por el día que ya llegó el momento de darme el harta, yo me sentía feliz, yo quería volver a estar contento, algo que no se siente durante el tiempo que uno está con la cuarentena. No se siente nada de eso porque se siente pura tristeza. Uno cree que es intocable, pero no se da ni cuenta cuando te infectaron y tú no te dais cuenta. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, a mi familia, a mis cuñados, a un amigo que es Juan Carlos Donoso, Rodrigo Oliva, Daniel Galvez, como dije, al señor alcalde de la Junta de Vecinos, a la posta del Manzano, a Arce Fan de San Vicente y muchas personas más que tendría toda la tarde a estar nombrándolas, que nos apoyaron en esto. Yo tuve un mes, un mes completito, haciendo la cuarentena, un mes sin salir, sin nada, nada, hay un disque y se queda en casa que nada te pasará y es lo mejor y que es como dicen, salga el que salga una persona, que tomen la medida. Yo he visto gente que anda en la calle con sus niños, así que no, dejen su niñito en la casa. Mucha gente, es que me aburren, sí, sí, aburranse, pero aburranse sanos. Yo me aburrí un mes, pero estaba enfermo. Están sanos ahora que están a tiempo de cuidarse. Yo sé que no con estas palabras nadie se va a contagiar, más de alguien se va a seguir contagiando, pero sí podemos ser muchos menos, muchos menos de los que podrían llegar a ser. ¡Gracias!